Muy bien de verte, por favor, por favor, déjame sentarse, siéntese. Ahora, una cosa antes de hablar nada, nada. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, me tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. No, 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 no. No, no, no. The sooner the better. And we have had a visit from a wide variety of people. And our friend Cuba, which helped us in training our people, gave us resources to get up with our struggle. Trained our people as doctors and so on. Cuba no ha venido a visitarnos. Usted no ha ido a visitarnos. ¿Cuándo vienes? No he visitado a mi patria surafricana. Me la quiero como una patria. Me la quiero como una patria. I love it as a homeland. I love it as a homeland as I love you and the South African people. ¿Cuándo vienes Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Creo que va a tener que ser hoy. Voy a tener que volar con ustedes. No, ustedes son muy, muy, muy... Están viviendo en la tienda, así que estamos casando el avión juntos. Luego, Fidel se volvió a Sudáfrica. Y, en su camino, se volvió a Namibia, donde se convirtió a Sam Najoma, el líder de la nación. Bienvenido a la República de Namibia. El país en el que te ayudaste a ser reparado. En Sudáfrica, Mandela estaba esperando. En Sudáfrica, Mandela estaba esperando. ¡Rolle, marcha! Fidel fue invitado a abordar el Parlamento de Sudáfrica. ¡Rolle, marcha! 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 ¡Rolle, marcha!